Y dirigentes del PRM juramentaron al exdiputado Rudy González como candidato a la alcaldía por el municipio de Asua. Marcos Lorenzo desde ahí nos cuenta. A la campaña a Mil con Rudy se sumó Hipólito Mejía, quien señaló a González como el posible alcalde del PRM en el municipio de Asua. Se garantizó desde un principio, fue a nosotros y seguramente él es el único candidato. Él no tiene que ir a convención. Carolina Mejía, secretaria general de la organización, también consideró la candidatura de Rudy como la más positiva y conveniente para el municipio de Asua. Necesitamos buenas condiciones para vivir aquí. Y los peledeístas han instaurado un sistema sustentado en antivalores. Son sinvergüenzas, ladrones, corruptos. Y no podemos seguir con eso. Rudy no aguantó el silencio y aseguró que ya es tiempo del cambio que tanto Asua se merece. Pero Asua necesita de un hombre de vocación, de servicio, de proyección a futuro, de modernidad. Y con una visión como la que yo tengo, voy a ayudar mucho a mi pueblo. A la senaduría, ya tenemos a la doctora Lía, a la alcaldía, está reservada y eso está definido y tiene nombre. Ese nombre es Rudy González. Nuestra postura es que el partido debe tomar una decisión acertada para poder ganar las elecciones. Y entendemos que el compañero Rudy González es la vía más corta para llegar al poder. Y por eso estamos aquí respaldándole. Desde la provincia de Asua, para CDN, Marcos Lorenzo.